Oh, 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 me voy enamorando Los del romantiqueo Me voy, me voy enamorando Chino Chino y Nacho Me voy enamorando Master Celes Barroco Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Que tú sonreías, seguro sabías Lo que a los dos nos iba a pasar Yo sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas estoy Hay un lugar tan especial Tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Oh, 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 me voy enamorando Oh, 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 me voy enamorando Oh, 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 me voy enamorando Oh, 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 me voy Vuela contigo pegadito Yo quiero que me vas en tus pasos Hasta el cielo Ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Oh, 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 me voy enamorando Oh, 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 me voy enamorando 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 Brutal, brutal, tú me pareces genial, tú tienes un sueño, un movimiento demasiado animal, tú me provocas un sentimiento de carácter sensual, pero eres una señorita original, wow, usted por la galaxia me queda volando, yo siento que en la nube estoy acariciando y es que de ti me voy enamorando, me voy enamorando, me voy enamorando, me voy enamorando, no te separes de mi calor, me voy enamorando, que de mi mundo aparece el sol, me voy enamorando, a donde vayas contigo voy, no te sorprendes escuchando Chingo y Nacho, gozando en el estudio junto al ocultato como ti, Chingo y Nacho bebe, pa que goces tu bebé, romántico, si, pero le metemos brutal, brutal, me voy enamorando, esto es música pa'l mundo, me voy enamorando, tú reconoces ni cuando lo oyes, si no hay Nacho, 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 si no hay Nacho. Gracias. Gracias por ver el video.